muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos al tag de naranja pero no esta de que se debe no es un tag del verano este vídeo va dedicado a cristina collado que me ha ayudado con este tag y me la ha recomendado y la verdad que me ha gustado la primera pregunta que es lo que más te gusta del verano pues lo que más me gusta es nada prácticamente porque verano no me gusta mucho lo paso bastante mal por lo menos en la parte sur de españa y aquí en andalucía un poco mierda la verdad porque me quedo me pongo malo se me quema la piel este año me salieron células muertas quemadas y todo horrible en fin malestar las alergias de primavera que continúan en verano con el olivo y todo el olivo sigue hasta septiembre octubre eso es malísimo todo eso es malísimo el parco cuerpo humano eso es la muerte pero bueno para decir algo bueno pues está muy bien que todo el mundo pues vaya más ligero de ropa no más alineado por ahí enseñando cacho no todo está muy bien a mí también me gusta enseñar cacho y tiranta no todo eso también es bueno para la vida así que eso es lo único bueno del verano bebida favorita veraniega del starbucks pues creo que me pediría el batido chocolate siempre no recuerdo qué nombre tenía hace ya mucho tiempo que no vio un starbucks serie recomendada para ver el verano me tengo que agachar para leerlo porque es nombre larguísimo lo habré dicho mal porque está a poner pero todo eso es que es esto la segunda temporada de lo que llamamos los maromos mágicos el año pasado se estrenó hicimos una mini parodia que después se tuvo que dejar porque falla vaya la gente y la hicimos como los maromos mágicos que es lo que es pues una parodia de todos los mágicas de todos los mágicos que las mágicas que son las sailor moon toda esta que había como catijones y de los montos la de las músicas que no me acuerdo como se llama dos remis dos remis todo esto lo juntas y lo pones con baromo contigo y eso es lo que esta parodia animada se refiere la primera pues estaba entretenida y era un experimento raro los malos eran casi todos más chulos los malos malos no pero los monstruos estaban chulos pero a la más de la mitad de la temporada pegó un bajón increíble se quedó bastante la veía ya por apuro era bastante horrible la verdad no gustaba nada ni a nadie qué ha pasado en esta segunda temporada por lo visto vendió bastante bien la versión doméstica y sacaron segunda temporada esta segunda temporada de primera hora la van a sacar totalmente la han puesto ya hoy a tope no sé por qué le han puesto maricones perdió todo el mundo ya es enseñando culo los malos son guapísimos de los mejores malos que yo he visto esta marificación de malos geniales son dos gemelos y tiene este hermano también y además son ídol son ídol que quieren ser ídol del universo y se ponen cantar son los vipers y los transforman a los sus servidores en monstruos cantando y le tira a la ardilla que la madre la ardilla lo empota en toda la cara lo transforma está pero guapísimo esto ya desfaza totalmente ya que te dice pero estas cosas como son normales y además el humor azul dos abrumas y no es ya hoy ni maricones oficialmente es un chon es normal pero en lo que vende a día de hoy han puesto así libros recomendados para el verano os recomiendo el nombre del viento de patrick roter o algo así se dice no lo estoy leyendo yo pero lo está leyendo mi colega robert y me ha hablado siempre casi las últimas veces que lo he visto me ha hablado varias veces del libro y estado detrás de él y me han comentado cosas y la verdad es que está muy bien os hago un breve resumen tampoco para no espoilar mucho he visto que se parecen mucho a harry potter por así decirlo el protagonista no quiero leerlo mucho porque claro me leí un resumen y robert tampoco no lo sabe el protagonista es una persona que es buena y es mala no es como un héroe no que tiene un pasado bueno y malo y entonces pues yo sé cómo explicarlo porque voy a espoilar a este hombre bueno en fin que están aprendiendo magia no están aprendiendo magia y sucede muchas cosas en la ciudad y quiere ingresar en el gremio de magia vale una persona quiere ingresar en el gremio de magia y todo es un poco parecido a harry potter porque luego asesinarán sus padres en fin es muy parecido y con criaturas mixtológicas y tal está bastante chulo la verdad la vía al favorito de verano placa no sé si acero derecho y todo esto pues barcelain a lo de veras esto lo compré en el primal de córdoba y lo que pasa es que es una mierda porque en mi cuarto hay veces que hace los 50 grados de calor sin excedida y mira cómo está esto está súper derretido un cacao una una de estos no tiene que estar sin esto no tiene que estar sin que está durito y tu le respira gordeo pero esto es sin te lo lleva todo está asqueroso en martes de uñas para el verano yo no uso de eso lugar que te gustaría visitar en vacaciones pues no sé en principio iba a ir a motril para disfrutar la feria pero no puedo ir no puedo ir porque estoy malo aunque ya me veis que estoy animado aquí con vosotros y este vídeo lo veréis más tarde pero estoy malo por dentro no sabéis estoy con diarrea aunque no me gusta decirlo aquí en el canal que suena feo pero estoy mal llevo más de una semana malo malísimo a mí se me desperté varias veces corriendo por bate y chunguísimo pero chunguísimo así que prácticamente eso a ver si mis colegas me avisa para ir a japan wiki vamos a ver qué pasa plato veraniego el salmoreo donde esté un buen salmoreo de tu madre puesto con sus huevos su amoncito y su filetito empanado que seguite fuera lo demás piscina o playa pues piscina evidentemente la playa tiene su guinda pero la piscina raruca piscina por eso es así en la piscina está está mejor no y además no se mea bueno se mea la gente también pero bueno la piscina en la playa hay más cosas de a ver que caga la gente no y y que corren mushave o imprescindible para la piscina o la playa pues no sé gente bueno rató pero eso es lo que tiene que ver una piscina siempre porque si no va a estar un poco aburrido no necesitas con los amigos y el colegio pues bueno está allí de cachondeo una pelota no una pelota siempre hace mucho la playa en la piscina no pero yo creo que la piscina lo que di anteriormente o verano que está la gracia de verano por así decirlo no disfrutar de las vistas no y si no la hay por mala suerte en fin será fin voy a nominar a alguien en este chat en este tag naranja verano naranja para que lo haga también y será triúnico creo que lo he dicho bien no espero que te haga especial ilusión hace poco que lo descubrí ahora ya creo que va un mes no algo más un mes y medio como mucho y nada me hacen me gustan mucho los vídeos que hace prácticamente porque son muy personales no son muy cotidianos y es algo que no se ve tampoco youtube todos los días y tengo muchas cosas semejantes y demás por lo que se puede ver no sé me gusta me gusta y además están siempre a tope así que ya sabéis podéis pasar también por su canal y nada me despido yogurines hasta la próxima chau